El doctor Montero es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, pertenece a novesos grupos de investigación y ha publicado una veintena de artículos y un par de libros titulados El despertar de la gran potencia, las relaciones entre España y los Estados Unidos, 1898-1930, y Guerra fría y propaganda, Estados Unidos y su cruzada cultural en Europa y América Latina. Pero hoy no nos va a hablar sobre los Estados Unidos, sino sobre un autor que conoce muy bien porque ha leído todas sus obras y porque domina perfectamente su biografía. Nos referimos al cardenal John Henry Newman. Agradecemos al profesor Montero el esfuerzo y la disponibilidad que ha mostrado para la impartición de esta conferencia. Y ya sin más preámbulos, os dejo con don José Antonio Montero Jiménez y su conferencia Vida y pensamiento del cardenal Newman. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias también a Argumenta y a sus responsables por haberme dado esta oportunidad de hablar sobre una figura a la que tengo mucho aprecio personal, aparte de que tiene méritos sobrados para ser importante por sí misma en distintos aspectos del saber. Y antes de empezar, solo un par de apreciaciones acerca de lo que viene ahora. La primera es que, bueno, yo siempre digo cuando hablo de John Henry Newman que no soy un experto académico en Newman, como he dicho, me dedico fundamentalmente a la historia y a la historia de Estados Unidos. Soy un aficionado que ha leído sobre y a Newman, muchísimo que es una tarea para toda la vida, pero no me dedico profesionalmente a Newman, aunque, bueno, sí me he dedicado a hablar sobre Newman y a difundir un poco su vida y su pensamiento en España, donde afortunadamente también es cada vez más conocido. Y lo segundo es que es una figura tan grande, tan importante, tan vasta, tan extensa, que de alguna manera para presentarla en, pues eso, en 40 minutos, más o menos, que es lo que espero que dure esta conferencia o esta charla, pues hay que seleccionar, hay que tomar alguna estrategia. Entonces, dentro de lo que es la vida de Newman y procurando dar una idea de por qué Newman es importante, sobre todo desde el punto de vista del pensamiento en general, he decidido centrarme en el proceso que lleva a su conversión, fundamentalmente, que es la primera mitad de su vida y luego, eso sí, utilizaré materiales y haré alusión a hechos posteriores y en la parte del final introduciré algo de qué pasa con la vida de Newman después de su conversión, para si luego en el debate, las preguntas que haya, pues podamos abordar o ampliar algo sobre el tema. Y, bueno, pues quería empezar con, simplemente resaltando que Newman es, entre todo, un hombre del siglo XIX, del siglo XIX por sus fechas vitales, nace en 1801 y muere en 1890, con 89 años, cercano a cumplir los 90 y es, por tanto, contemporáneo de personas muy importantes, algunas de las cuales tuvo contacto con ellas o le influyó, pues, sobradamente conocidos como Walter Scott, como Charles Dickens, como la propia Reina Victoria, que es tan longeva y más representativa quizás de la Inglaterra de su vida, pero para que nos pongamos un poco a tono acerca de en qué época y en qué contexto estamos hablando, pues estaría en este mundo de Dickens, de Walter Scott, de la Reina Victoria y nos cabría o cabría preguntarnos qué es o quién fue John Henry Newman y por qué es importante el cardenal Newman o la figura de John Henry Newman. Yo creo que, desde luego, es importante en el mundo de la teología, de la filosofía y del saber en general. Uno de sus biógrafos, probablemente el más conocido, el mayor experto que ha habido sobre Newman, y digo que ha habido porque ha fallecido hace unos meses, Jan Kerr, dijo al publicar la primera versión de su biografía de Newman en el 88 que a John Henry Newman ha de ser contado, ¿no?, entre los doctores de la iglesia. Podemos pensar que esto es un homenaje típico de un biógrafo que se ha enamorado de su biografiado, pero nuestra perspectiva cambia cuando leemos al entonces cardenal Ratzinger, que había leído a Newman de joven porque estaba de moda en los ambientes teológicos alemanes en los que él se educó y en los que él hizo su carrera, aprovechando el primer centenario de su muerte, dio en nombre del Papa una charla en la que, de alguna manera, advertía que se encontraba entre los grandes maestros de la iglesia. Coincidía en este juicio. Pero además se encontraba entre los grandes maestros porque representaba algo que al cardenal Ratzinger y luego a Benedicto XVI le preocupaba mucho, ¿no? Y es la necesidad de equilibrar el conocimiento y el conocimiento teológico con una vida espiritual profunda. Y en la homilía que pronunció en la beatificación de Newman en septiembre de 2010, decía que nos recuerda que la fidelidad a la oración, hablaba de Newman, nos va transformando gradualmente a semejanza de Dios, ¿no? Y es que en Newman conocimiento y espiritualidad van unidos, ¿no? Luego, la importancia de Newman, de alguna manera, pues tiene también que ver con el hecho de que ha pasado al acervo del conocimiento teológico de la iglesia y general, no en manos uno de los autores que aparecen citados en el catecismo a la hora de hablar del debate o de la relación entre la fe y la razón. Aparece junto a Santo Tomás en una de sus frases más conocidas, la de 10.000 dificultades no hacen una sola duda, que tiene que ver con uno de los temas clásicos de su pensamiento, que es cómo podemos asentir a la verdad. Hablaremos algo brevemente de esto posteriormente. Y, por lo tanto, bueno, esto nos da una talla de su, bueno, una medida de su pensamiento, pero también nos puede o se recurre a Newman, bueno, pues para utilizarla en una vida espiritual más del día a día, más para todos los fieles. Por ejemplo, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco cita esta observación suya de una de sus cartas y, de hecho, el Cardenal Newman había hablado de algunos de los temas que aparecen en esa exhortación apostólica, como, por ejemplo, el neopelagianismo que hablaba el Papa o el peligro del pelagianismo en la Iglesia moderna, al que dedicó parte de uno de sus sermones, en el tomo 5 de sus sermones. Aparte de esta característica de Newman como doctor de la Iglesia, como maestro de teología, como maestro espiritual, Newman ha tenido también muchísima influencia en el mundo de las letras y del conocimiento británico entre finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Podemos decir que la conversión y el itinerario espiritual y, de alguna manera, también apologista del propio Chesterton, tiene mucho que ver con la influencia de Newman. Aquí, en un repaso que hizo a la literatura de la Inglaterra victoriana en 1913, elogiaba la más importante de sus obras, la apología, precisamente por su sinceridad, porque Newman abrió el alma a los demás. Pero es que sin Newman, Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, no hubiera sido Tolkien, porque la madre de Tolkien se convirtió al catolicismo, siendo Tolkien muy pequeño, gracias a la influencia de uno de los discípulos directos de Newman que vivía en el oratorio de Birmingham. Y, de alguna manera, el catolicismo que siempre defendió Tolkien, es un catolicismo que, de alguna manera, está relacionado con la figura del cardenal Newman, que para él es una figura vital muy importante. Es una figura de primer nivel. Y lo mismo podemos decir con muchos personajes de las letras, también de la teología británica, por citar algunos conocidos. El de la izquierda es Edward Hugh Benson, el autor de la famosa novela Señor del Mundo, que es uno de los grandes conversos también de finales del XIX y comienzos del XX. El de la derecha es Ronald Knox, como Newman, otro profesor de Oxford, que se convirtió al catolicismo y es el que creó la primera versión católica de la Biblia al inglés canónica, aceptada por las conferencias episcopales del mundo anglosajón, y que fue la que se leyó en muchas iglesias posteriormente. Pero, por ejemplo, Newman influyó muchísimo en uno de los músicos británicos más importantes del tránsito del XIX al XX, como es Edward Elgar, que utilizó un texto de Newman para componer el más famoso de sus oratorios, que es el Sueño de un Anciano o el Sueño de Geroncio, que nos puede sonar poco, pero después del Mesías de Händel es el oratorio más representado, del oratorio inglés más representado en el mundo de la música clásica. O sea que es un texto muy conocido. También otros escritores, como Evelyn Bo, también con verso, son de alguna manera sucesores del cardenal Newman. Por lo demás, Newman es también, así ya por terminar con esta introducción, es un símbolo del ecumenismo. Algunos de sus himnos, como el más famoso, de Lead, Kindly Light o Guíame, Luz Amable, también, pues forma parte del acervo musical de católicos y protestantes. Y a día de hoy consideran a John Henry Newman también un símbolo del ecumenismo. En muchas universidades del mundo anglosajón, desde finales del siglo XIX, las capellanías católicas se llaman centros Newman. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, son centros Newman, como se ve aquí. Y, bueno, en España su influencia ha pasado desapercibida, pero ya algunos, incluso en vida de Newman en España, intuían la talla que podía llegar a alcanzar. En su historia de los heterodoxos españoles, a hablar de José María Blanco Guay, que conoció a Newman directamente, Menéndez Pelayo aprovechaba la cita de Newman para hablar de él como una columna fortísima de la Iglesia católica. No de la Iglesia británica, sino de la Iglesia católica en general. Por lo tanto, bueno, pues daba una talla, o daba la talla de su importancia. Newman, desde luego, va a ser conocido sobre todo por sus obras. Pero es que también en el capítulo de sus obras es difícil decir que es importante por un solo género. Su obra más conocida, su autobiografía espiritual, La apología provita sua, que publicó en 1864, está considerada por los filólogos como una de las grandes obras de la prosa británica del siglo XIX. Sir Shane Leslie es un crítico que publicó una de las ediciones más famosas de la apología, no en el ámbito religioso, sino en el ámbito, digamos, de la literatura, que dice que es una obra que se lee como literatura y está publicada en las colecciones más prestigiosas de clásicos literarios británicos. Lo mismo pasa con El sueño de un anciano o El sueño de Geroncio, que Newman no era un poeta tremendamente profundo, pero sí fue un poeta muy popular, hasta el punto de que esta, que es su poema largo más importante, que es sobre el descenso de un alma al purgatorio, y bueno, descenso o ascenso, según se mire, pues fue tremendamente popular. Vendió muchísimos ejemplares hasta el punto de que se cuenta que el general Gordon, el héroe británico que cayó en Hartung, murió con un ejemplar de estos poemas en su bolsillo. Porque, bueno, pues son obras muy populares. También es famoso, ya en círculos quizá más reducidos, pero no por ello menos importantes, como apologista de la fe y como autor de controversias en torno a la fe y discutir con no católicos o no anglicanos en torno a la fe. Son muy famosos, a día de hoy, entre católicos y protestantes, sus sermones parroquiales, que están publicados en español en ocho volúmenes, o algunos de sus tractos, veremos a ver qué es esto. También sus sermones católicos, sus discursos sobre la fe, que están destinados a vender el catolicismo, digamos, venderlo en el buen sentido a los británicos, o su carta al duque de Norfolk, que habla sobre el papel público de los católicos y de los laicos católicos en una sociedad y por qué los católicos pueden vivir en una sociedad democrática. Luego también tiene obras teológicas de referencia, como la gramática del asentimiento, que es precisamente sobre la relación en parte entre fe y razón, obras históricas muy conocidas sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, también obras que se mueven entre la filosofía y la teología, como sus discursos sobre la universidad y qué es filosóficamente una universidad, de lo que algo hablaremos, o sus reflexiones, que es uno de sus campos básicos de pensamiento en torno a la relación entre fe y razón. También tiene alguna novela de carácter apologético o autobiográfico, como Perder y Ganar o Calixta, y desde luego yo creo, con lo que yo me quedo, es con sus cartas, porque es probablemente el inglés del siglo XIX del que más cartas se conservan, alrededor de 20.000 cartas. Como dice Roderick Strange, que es el segundo gran experto en Newman, el gran experto que queda hoy, se conservan más de 20.000 cartas y hay más cartas de Newman que de otros grandes escritores de cartas británicos del XIX, como Dickens o como Thomas Carlyle, hasta el punto de que las cartas de Newman son, de hecho, un reflejo o un acceso a la vida de una persona del siglo XIX tremendamente profunda, porque en sus cartas volcó muchas veces su alma, lo que tenía en su cabeza, sus preocupaciones, también sus preocupaciones cotidianas, de una manera mucho más clara que en cualquier otra parte de su obra, y para que, bueno, pues el público se pueda hacer una idea, sus cartas han sido publicadas en 32 volúmenes, que son lo que ocupan a día de hoy. Se pueden consultar, la mayor parte de ellos en inglés, por internet, están disponibles, y son una verdadera joya, más allá de lo que nos interesa eso, para asomarse a la vida de un personaje intelectual del siglo XIX. Más allá de esto, ¿con qué quedarnos como hilo para esta conferencia de la vida de Newman? Pues yo creo que podemos, por lo menos, trazar el itinerario de la vida de Newman hasta su conversión, y quizá después, desde dos pilares o dos puntos de vista. Teniendo en cuenta la importancia que para él tuvo la Universidad de Oxford, aquí vemos una panorámica de uno de los colleges de la universidad, de Christchurch College, desde lo que llaman el Meadow de Oxford, es de una panorámica que Newman veía todos los días en Oxford porque solía pasear por el camino desde el que está hecha esta fotografía, y para él Oxford fue fundamental. Tan fundamental que al final de su apología, en el último capítulo penúltimo, dependiendo de las ediciones, verdaderamente habla de cómo convertirse al catolicismo le llevó a abandonar Oxford, un Oxford en el que él había pensado que iba a vivir toda la vida. Y además, para él, todo lo que fue posteriormente se lo debe a Oxford. En una carta que escribió muchos años después de convertirse, en 1860, dice, los católicos no nos hicieron católicos, Oxford nos hizo católicos. Por lo tanto, Oxford y lo que Oxford significó, los debates que él tuvo, lo que él vivió allí, son una parte fundamental de su itinerario intelectual, y la otra gran parte es el dejarse llevar por la providencia. Newman creía mucho en hacer lo que uno tenía que hacer, pero dejarse llevar por lo que Dios le indicaba en cada momento, y de hecho su himno o su poema más famoso, que es este del Pilar de la Nube, tiene una frase que es magnífica para hablar de cómo se dejó guiar por la providencia. Sostén mis pies, dice, no pido ver el lejano panorama. Un paso me es suficiente, ¿no? Pues bueno, se dejaba llevar hacia el paso siguiente, le condujera donde le condujera. Entonces, entre Oxford y la providencia, iremos trazando ese itinerario intelectual de Newman hacia su conversión al catolicismo, que, repito, condensa muchos de los temas por los que serán famosos, muchos de los debates por los que acabará convirtiéndose en el mundo de la filosofía y de la teología en un personaje famoso. Su conversión tuvo lugar en tres pasos, tres conversiones, ¿no? Distintas, de distinto sino. Una primera conversión que he puesto en 1816-33, pero debía haber puesto 27. Una segunda conversión que va del 27 más o menos al 40-41 y una tercera conversión que ya es la definitiva entre el 41 y el 45, ¿no? Y repito, al hilo de esto, se desarrolla la vida intelectual de Newman. Newman nace en una familia burguesa, dirían algunos, ¿no? Una familia de la clase media-alta, no noble, sino comerciante británica. Su padre es un banquero de éxito cuando él nace en 1801, en la city londinense. Su madre es una descendiente de franceses hugonotes, de larga tradición protestante, aunque ya también asentada en Inglaterra. Y él es el mayor de cinco hermanos. Le siguen dos hermanos y otras dos hermanas, ¿no? Después, ¿no? Y nace en una familia en la que el anglicanismo tiene un peso, pero es un anglicanismo mucho, digamos, muy superficial, ¿no? Que está muy al albur de los tiempos. Se es anglicano como se era inglés, ¿no? Esto lo refleja a la hora de hablar del personaje principal de su novela Perder y Ganar, ¿no? Los familiares del protagonista de esta novela son los familiares de Newman, ¿no? Dicen, bueno, pues, se dejaban, a veces eran radicales, a veces eran tories, a veces eran de la high church, de la low church, ¿no? Pues en función de cómo iban los tiempos. Más allá del cariño hacia la sagrada escritura, su religión no era muy firme. Pero eso no pasó con Newman. Su primera conversión tiene lugar en 1816, en un momento muy peculiar, con un Newman adolescente, y la narra así en su apología. No voy a leer la cita completa. Si luego quieren, puedo compartir o puedo enviar a quien sea el PowerPoint y se puede compartir posteriormente para que se puedan leer las citas. Y lo que hay, hay de una manera más clara, si alguien quiere. No tengo ningún tipo de problema. Pero digamos que en 1816, un Newman de 15 años recibe o tiene una especie de experiencia que nunca sabemos muy bien de qué tipo, pero que le sirve para convencerse fundamentalmente de dos cosas. La primera es que la religión se basa en verdades únicas e inmutables. Él dice que tuvo impresiones del dogma, lo cual va a ser muy importante en un mundo marcado por el liberalismo y un cierto, vamos a llamar relativismo al estilo del siglo XIX. La convicción de que la religión tiene verdades inmutables va a ser un elemento claro. Y lo segundo es que son verdades a las que se puede uno acercar por medio de la razón, por una parte, y por medio de una relación personal con Dios, una relación personal que es posible. Y por lo tanto, la razón y la vida de oración son claves para John Henry Newman en la búsqueda precisamente de esa verdad que es inmutable y es inherente a cualquier búsqueda de la verdad religiosa. También, de alguna manera, de la verdad académica. Y esto no es casualidad que pase en 1816 porque este fenómeno, esta primera conversión, le acaece en el otoño de 1816 y dos meses después, en diciembre ingresa en la Universidad de Oxford. Por pura casualidad, porque cuando iba a coger el coche que le iba a llevar a la universidad, su padre todavía estaba dudando antes de meterle en el coche de caballos y llevarle a Oxford o a Cambridge y fue el vicario de su parroquia el que, como era antiguo alumno de Oxford, le convenció para que fuera a Oxford y esto le cambió la vida. Probablemente en Cambridge no hubiera sido lo mismo. Pero él llega a una universidad donde, desde el primer día, se siente como en su casa, de distinta manera. Encuentra una especie de vida comunitaria en los colleges de la universidad en las que él se siente realizado plenamente y lo deja ver en las cartas a su padre. En una carta a su padre del año siguiente, de junio de 1817, le hablaba de la vida cotidiana de lo que comía y de lo contento que estaba de vivir ahí entre otros estudiantes, con otros profesores. Bueno, también es que el ambiente lo llevaba. Este es el comedor a día de hoy del college en el que él estudió, que es Trinity College. Pero sobre todo Oxford le proporciona una vida intelectual muy profunda. Le facilita una vida de estudio y de concentración en el estudio. En otra carta posterior, de 1819, también a su padre, habla de cuál era su horario. Y dice, bueno, pues contemplo con brillantes esperanzas la posibilidad de obtener honores en los exámenes. Estudiamos entre 12, 11 y 12 horas al día y aún tenemos tiempo para hacer ejercicio porque nos dedicamos a estudiar de 8 a 3 y de 5 a 10. Bueno, pues nos habla de una vida dedicada al estudio. Yo muchas veces esta observación se la pongo a mis alumnos cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo podemos estudiar en la universidad? No sé si es un poco exagerada a veces, pero bueno, pues esto es una vida de estudio universitario. Pero también el Oxford al que él llega es un Oxford que es muy proclive al desarrollo de los debates en los que él se va a centrar porque es una mezcla de tradición y de modernidad. Oxford representaba lo más tradicional de la edad media británica, del conocimiento heredado de la edad media, mediatizado por la reforma anglicana, y de siempre tenía una tradición de discusiones en torno a filosofía y teología desde al menos la época de la reforma. Algunos de los mártires ingleses del siglo XVI y XVII se hicieron famosos como profesores de Oxford y también se convirtieron en Oxford como Newman porque era un lugar acostumbrado a las discusiones religiosas. Es el caso de San Edmund Campion, que está aquí a la izquierda, y Newman es heredero de esos mártires que participaron en los debates religiosos de la reforma británica, hasta el punto es heredero de que es el único santo británico posterior a la época de la reforma. No hay ningún santo británico que haya vivido después de esa reforma y es heredero, por tanto, directo de estos santos. Pero también Oxford es el lugar donde estaban llegando las nuevas ideas, las nuevas ideas del liberalismo, del racionalismo del siglo XIX, de un cierto relativismo, ideas representadas por algunos de sus antiguos alumnos ilustres que luego tratarían de intervenir en los debates de la universidad, como el primer ministro William Gladstone, que es el que está aquí a la derecha. La universidad a la que llega es un conjunto entonces de 19 colleges, bastante independientes, pero todos participan, tienen esta raíz intelectual y participan en la vida universitaria. Esta organización de la Universidad de Oxford va a influir también en la visión que Newman tiene de la universidad. Para Newman la universidad es el lugar, heredando esta tradición medieval, donde se concentran todos los distintos saberes en función de un objetivo común, que es el conocimiento universal, la búsqueda de la verdad. Para esto Oxford es muy indicado, porque son un conjunto de colleges independientes, pero que luego tienen, por ejemplo, los exámenes en común. Esta es la Examination School, la escuela de exámenes en Oxford, ¿no? Porque todos colaboran en esa búsqueda del conocimiento, en esa búsqueda de la verdad. Y además, bueno, pues el eje de muchos de esos colleges es la biblioteca, donde, como en la biblioteca central de Oxford, que es esta en la Bondian Library, se concentran todos los saberes. Esto va a marcar cómo va a concebir Newman la universidad y, de hecho, es uno de sus trabajos más conocidos, los discursos universitarios, que ya publicaría por otro proyecto como católico, pero en los que él está pensando en qué le aportó Oxford. Y para él, el primer factor de qué tiene que tener qué es una universidad es el lugar donde, ante todo, se busca la verdad, la verdad en todas sus facetas, la verdad que existe, que es encontrable en todas sus facetas y en todas sus distintas manifestaciones, ¿no? Y, por lo tanto, eso es lo primero, lo principal. La verdad es algo que está o que debe ser la guía de una universidad. Y esto nos puede parecer, bueno, y esto es imposible, parece obvio, ¿no? Pero es que él es el primero de los primeros en participar en los debates contra otra manera de ver la universidad que ya se estaba extendiendo en el siglo XIX entonces en Inglaterra, que es la de la universidad utilitarista, la de la universidad que no debe encargarse de buscar la verdad porque la verdad quizá no se puede encontrar, sino que se debe encargar de formar profesionales y técnicos, ¿no? Una de sus grandes polémicas fue con otro primer ministro, con Robert Peel, que defendía precisamente esta visión utilitarista del saber y que fue un representante en el parlamento de la universidad de Oxford, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la visión que él tiene de la universidad, que, repito, es uno de sus legados más duraderos, que todavía hoy se reivindica en muchas universidades, está cuajado en este debate que se encuentra en Oxford, en combatir el utilitarismo o el pragmatismo en educación. Y él tiene una visión de la universidad que también, aparte de esta búsqueda de la verdad, se fundamenta en otros dos pilares. El fin de una universidad es el cultivo del conocimiento por sí mismo, ¿no? El conocimiento tiene valor más allá de su aplicación práctica. De hecho, es independiente de su aplicación práctica. Cultivarlo, conocer en tanto que conocer, es positivo, ¿no? Y ese debe ser el fin de la universidad, cultivar el conocimiento por sí mismo. Pero esto tiene un fin, es que el conocimiento cultiva a las personas. La universidad no debe formar profesionales, según Newman, debe formar personas íntegras, personas desarrolladas, personas con conciencia crítica. Y por eso debe volcarse en el conocimiento, porque el conocimiento es una necesidad de las personas, sobre todo de las personas con vocación intelectual, y el conocimiento, por lo tanto, hace a las personas mejores, más completas, ¿no? Y por lo tanto, ese es el fin de la universidad, ¿no? Y precisamente también, como la universidad es el lugar donde se deben conjuntar todos los saberes buscando la verdad, en la universidad deben conjuntarse no sólo aquellos saberes donde se aplica la razón o el racionalismo, que es otro debate actual y de la época que estaba comenzando, ¿no? Si en la universidad deben juntarse todos aquellos saberes que sean prácticos y racionalistas, pero también aquellos como la teología que trascienden a la razón, usan la razón, pero en sus bases trascienden la razón, ¿no? Trascienden los límites de la razón. De hecho, Newman va a luchar mucho contra el racionalismo. El racionalismo malentendido, para él la razón es un instrumento fundamental, pero el racionalismo para él es tratar de aplicar la razón a aquellos elementos donde la razón no es válida, como por ejemplo las grandes verdades de la teología. Y es ahí donde va a entrar, precisamente en este debate, su gran tema de discusión, que es ese debate, esa relación entre fe y razón. Una relación entre fe y razón que él va a tratar de resolver, que él va a tratar de alguna manera de desarrollar, separando la razón del, lo que él llama el asentimiento. Porque para él, una cosa es el proceso racional, que te puede ayudar a acercarte a una verdad, y otra cosa es la acquiescencia en una determinada verdad. Es decir, él separa las dos cosas. Los hombres pueden admitir verdades que no hayan sido, o que no hayan, que no se hayan alcanzado a través de la razón, sino que les hayan llegado a través de otros medios. Y decía, y además, en cambio, hay muchas veces que los hombres pueden aceptar argumentos racionalistas, pero no incorporan la verdad que hay detrás de esos argumentos. Él separa razón de asentimiento, ¿no? Y para él dice que, por lo tanto, se puede tener conocimiento cierto de la fe, porque se puede asentir con certeza a la fe, sin que por ello tenga que intervenir de manera clara la razón. Haya que racionalizar todo lo que tiene que ver con la fe. Porque hay otras maneras de llevar al conocimiento, que para él es lo mismo que este asentimiento. Esto es, bueno, una manera original en la época de participar en este debate, pero a día de hoy con muchísimas ramificaciones. Otra de las cosas que Newman entiende o descubre en Oxford es la amistad. Newman es un hombre de grandes amistades. Para él, que, bueno, había decidido, luego diría algo más sobre esto, permanecer célibe durante toda su vida, la caridad se ejercía ante todo a través de la amistad, de las grandes amistades. Y él lo dice en la Apología, que él ha tenido grandísimos amigos y que ha sido lo que ha sido gracias a sus amigos. Él hacía suyas estas palabras que escribo aquí. Bendecido con amigos que a mi puerta, sin llamarlo, sin esperarlo, han venido. Han venido, han partido, vinieron para gran gozo, se fueron para gran dolor mío. ¿Quién dio? Nos lo quitó. Porque él no hubiera sido lo que es sin sus amistades. Y de hecho, cuando C.S. Lewis, años después, escribió Los Cuatro Amores, esta es una teoría mía, que no sé si he leído en algún sitio, probablemente alguien la habrá dicho y no será mía, pero yo creo que cuando habla del amor de amistad y de cómo llevar o desarrollar unas amistades, está fijándose en el modelo de amistad de Newman. Y porque para C.S. Lewis, como para Newman, la amistad surgía cuando te encontrabas con alguien que tiene tus mismos intereses, que lleva lo mismo dentro del corazón que tú. Muchas veces son intereses intelectuales. Y es que los grandes amigos de Newman son los que le acompañaron en su itinerario intelectual. Para él, la amistad era inseparable del debate ideológico de compartir ideas. Sus grandes amigos fueron personajes como Harold Fraud, que está aquí a la derecha, probablemente su gran alter ego, su gran amigo de juventud, que fue el realidad el que le puso en el camino hacia el movimiento de Oxford y hacia la iglesia católica sin que él fuera católico. De no haber muerto de tuberculosis en 1836, Fraud podía haber sido el compañero de Newman hacia el catolicismo. Los otros grandes amigos, como Edward Pasey, que está aquí a la izquierda, o John Kevel, que también está aquí a la izquierda, son personas que con él fundaron el movimiento de Oxford, que luego en breve veremos qué es, y que por tanto le acompañaron en el itinerario de la búsqueda de las raíces de la doctrina de la iglesia anglicana. Y luego tuvo amigos que le acompañaron toda la vida hasta el final, ya sea hasta el final de esos amigos o hasta el final de la vida de Newman, porque siguieron su mismo itinerario en la fe, del anglicanismo al catolicismo, y se acabaron convirtiendo sus grandes apoyos en la vida. Uno es Henry Wilberforce, que era un antiguo clérigo anglicano que se convirtió más o menos junto a Newman y acabó siendo uno de sus grandes apoyos y uno de los grandes defensores intelectuales de la fe católica en Inglaterra, por medio de revistas, y el gran amigo de la segunda mitad de la vida de Newman es, ante todo, Ambrose St. John, que es el que está aquí de pie, que estuvo en la congregación del oratorio con él y que se dedicó su vida a apoyar a Newman, hasta tal punto que Ambrose St. John falleció, pues, en unos años, muchos años antes que Newman, 15 años antes, y falleció de lo cansado y del agotamiento que le produjo el seguir a Newman y el apoyar a Newman. Newman siempre consideró a St. John como un mártir de su propia causa, y de hecho, tan es así que encargó, o dejó dicho, que le enterraran junto a él, y están los dos juntos a día de hoy enterrados en el oratorio de Birmingham. Pero esto nos habla de la importancia que las relaciones personales y las relaciones de amistad tuvieron en la vida de Newman. ¿Cuál fue la carrera de Newman en Oxford? Así por repasar los distintos aspectos, para ir de alguna manera acercándonos al final de la conferencia. Newman estudió en el Trinity College, que aquí vemos, a día de hoy tiene un busto suyo como cardenal. Entre 1816 y 1822 estudió lo que estudiaban todos los estudiantes de Oxford entonces, no había carreras. Estudiaban una mezcla de clásicas con matemáticas, lo que son ciencias y letras en su simbología de entonces. La división por carreras empezaría como 20-30 años después en Inglaterra de que estudiase Newman. Y después, en 1822, fue elegido Fellow, una especie de profesor de primer nivel de Oriel College, que era uno de los colleges intelectualmente más prestigiosos de Oxford, y a día de hoy también. Y fue elegido muy joven, después de pasar unos exámenes muy duros. Y para él, esa llegada fue tan importante que él, una vez que llegó a Oriel, pensó que se había acabado el itinerario profesional de su vida. Estaba donde iba a estar toda la vida. Y curiosamente, esto es importante porque los Fellows podían seguir viviendo entonces en los colleges mientras fuesen célibes, mientras no se casasen. Pero Newman, por una especie de inspiración, había decidido quedarse célibe, pese a que se ordenó como diácono y como presbítero anglicano en 1824 y en 1825, respectivamente. Y de hecho, como presbítero anglicano, se haría famoso como vicario, como pastor de la universidad más importante de Oxford, que es la iglesia de Santa María, o la iglesia de la universidad, que atendía, digamos, no sólo a la comunidad universitaria, sino a todos los que vivían en Oxford alrededor de la universidad. Y fue pastor de esta iglesia desde 1828. Y en este púlpito, que a día de hoy se conserva, publicó o pronunció sus sermones más famosos. Sermones que no eran también los intelectuales, pero que estaban destinados al pueblo en general, que forman esos ocho tomos de sermones parroquiales. Justo un año antes de ser nombrado vicario de St. Mary, tuvo lugar el comienzo de su segunda conversión, que es una segunda conversión en dos pasos. En 1827, inmerso como estaba, era un profesor de éxito, entonces muy joven, todo el mundo le aclamaba y se estaba deslizando peligrosamente hacia el liberalismo en religión, hacia un cierto relativismo religioso. Pero ocurrieron dos cosas en su vida, nuevamente en la Providencia, le vino a visitar, y en 1827, fruto de la enorme carga de trabajo que llevaba, tuvo una depresión muy fuerte. Hoy diríamos que es una depresión, entonces no la sabían diagnosticar. Y a la vez murió su hermana pequeña, su hermana Mary, que era su hermana más querida, y eso le llevó, le generó una crisis no sólo de salud, sino espiritual, y le hizo abandonar el liberalismo y volver a sus antiguas pretensiones de dogma justo antes de convertirse en pastor de Saint Mary. Esto vendría acompañado también del segundo elemento de esta segunda conversión, que es un viaje que desarrolló junto a su amigo Harrell Fraud, y al padre de este, Harrell Fraud tenía tuberculosis, como he dicho, los médicos le habían aconsejado salir del país, irse a lugares más cálidos, y entonces invita a su amigo Newman, que también estaba exhausto después de una vida de mucho trabajo, a descansar yéndose de viaje con él y con su padre, y entonces se emprenden un viaje por todo el Mediterráneo, que les lleva hasta Grecia y hasta Italia, pasando por distintas etapas. Pero es un viaje que sobre todo es importante porque Newman, que era británico hasta la médula e inglés hasta la médula, irse de Inglaterra le ayuda a tomar perspectiva, a mirar qué está pasando en Inglaterra, también desde el punto de vista filosófico y religioso desde fuera. Y él, mirando Inglaterra desde ese viaje, considera que Inglaterra está en una crisis espiritual muy profunda. Dice en uno de sus poemas, perdón la traducción, que es mía, «Oh, britános, hoy tan valientes y encumbrados, cómo lamentaréis el día en que pase Cristo en su juicio y os arrebate a la prometida». Él se acaba de convencer de que Inglaterra está en una enorme crisis espiritual y a la vez tiene oportunidad de conocer el catolicismo de una manera muchísimo más profunda, porque pasa la Semana Santa en Roma y eso le comienza a ayudar a vencer sus prejuicios anticatólicos. De hecho, siente una atracción hacia la liturgia y determinados aspectos del catolicismo que comienzan a hacerle reconsiderar muchas cosas. Por acelerar, coincidiendo con este viaje en Italia, él se queda solo porque sus compañeros de viaje después de la Semana Santa regresan a Inglaterra y él decide volver hacia Sicilia y se pone muy enfermo el 6 de mayo. De hecho, adquiere una enfermedad que probablemente eran fiebres tifoideas y que están a punto de matarle. De hecho, todos los que le cuidan piensan que va a morir, pero él en ese momento está convencido de que no va a morir porque, bueno, Dios tiene algo preparado para él. Y ese algo preparado va a ser el de restaurar las raíces de la iglesia anglicana. Comienza, es ahí cuando publica, justo después de recuperarse, este poema, que es el más famoso del Pilar de la Nube, este Dejarse llevar por la Providencia, pero él considera que ya sabe la misión que tiene el Señor para él y es la misión de encontrar las verdaderas raíces espirituales de la iglesia anglicana. Para el movimiento de Oxford, con al que él va a pertenecer, que ha sido estudiado brillantemente por otro converso, historiador muy interesante, que es Christopher Dawson, que tiene un librito sobre este movimiento de Oxford tremendamente interesante. El movimiento de Oxford, que fundó Newman junto con Kevel y con Pasey, se basaba en la idea de que el anglicanismo era parte de la iglesia católica, es decir, era una rama de la iglesia católica, no era una iglesia protestante. De hecho, él creía que el anglicanismo era la rama de la iglesia católica donde se había mantenido la pureza de la doctrina católica, al margen de lo que él entonces consideraba las perversiones de Trento y de la contrarreforma. Para él, el factor o el hecho que dio lugar al nacimiento de la iglesia anglicana, el famoso matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, era una vez más una especie de artimaña, un mal que la providencia toleró para separar a la iglesia anglicana de la iglesia católica y mantener la pureza del catolicismo. Lo que pasa es que él decía que la iglesia anglicana se ha olvidado de sus raíces católicas y el movimiento de Oxford pretendía restaurar esas raíces católicas. Y es cuando empiezan las grandes polémicas que hacen famoso a Newman por toda Inglaterra. El movimiento de Newman nos puede parecer, bueno, pues no sé, no tendrá mucha repercusión. Bueno, pues los tractarianos o el movimiento de Oxford están metidos dentro de la memoria colectiva de los británicos hasta el punto que una serie tan popular como Downton Abbey, por ejemplo, los menciona en más de una ocasión, muchísimos años después que está ambientada. Esto nos habla de hasta qué punto fueron importantes. El problema es que en las polémicas y en esa búsqueda del estudio de las raíces de la iglesia anglicana, Newman se fue acercando cada vez más, o se fue dando cuenta, que había muchos elementos del catolicismo que debían ser incorporados a la iglesia anglicana. Por ejemplo, los tractos, que son como tratados o pequeños trataditos en defensa doctrinal de esos orígenes de la iglesia anglicana, pues empezó a tratar temas como la mortificación, el rezo del breviario, a decir que había que incorporar temas de la piedad católica a la piedad anglicana, y también en algunos de sus, o en muchos de sus sermones para el movimiento de Oxford, empezó a tratar temas que muchos consideraban como católicos y que él decía que no eran incompatibles con la iglesia anglicana. Sin darse cuenta, estaba abocando por una iglesia que se parecía cada vez más a la iglesia católica. En sus sermones parroquiales, por ejemplo, comenzó a hablar de, hizo un sermón el día de la anunciación de la Virgen, hablando de la veneración a la Virgen María, que para los anglicanos era algo casi anatema en aquella época. Entonces, se va acercando más al catolicismo, pero él sigue pensando que el catolicismo es erróneo, que hay diferencias entre el catolicismo y el anglicanismo. Sin embargo, hay dos hechos que ocurren en 1841 que le empiezan a hacer dudar de que esa vía media entre el catolicismo y el protestantismo, que él quiere para el anglicanismo, esté llamada a triunfar. Y una es el último de los tractos, de esos trataditos, el tracto 90, que hablaba de los 39 artículos del credo de la iglesia anglicana y daba de ellos una interpretación católica. Pues bien, una congregación de obispos anglicanos por primera vez condenó de manera clara una obra de los tractarianos, condenó el tracto 90 y esto impidió que el movimiento de Oxford pudiese seguir publicando esto. En 1841, además, los anglicanos o el parlamento británico accedió a fundar un obispado conjunto con los luteranos en Jerusalén. Para ello, para Newman, esto era anatema porque la iglesia anglicana no era protestante, era católica y no debía tener acuerdos con el resto de protestantes. A partir de 1841, Newman empieza a dudar de que su futuro esté en la iglesia anglicana o de que la iglesia anglicana se pueda reformar para hacerse lo católica que debe hacerse. Esto va acompañado de un proceso de conversión intelectual muy fuerte. Newman creía, en un principio, que el origen de la verdadera doctrina está en la obra de los padres de la iglesia. Son los padres los que marcan la verdadera doctrina. Y por eso, desde 1828, empieza a estudiar sistemáticamente a los padres de la iglesia. Los lee en la... Bueno, unos se dedican en las vacaciones del verano a hacer unas cosas. Él se dedicaba en las vacaciones de verano a leer sistemáticamente a los padres de la iglesia en la lengua original para estudiar la verdadera doctrina. Pero en 1839 tiene una crisis intelectual porque leyendo a San Agustín y leyendo esta frase de San Agustín, del Securus Judicat Orbis Terrarum, si alguien quiere puedo profundizar en la naturaleza de esta crisis, posteriormente, él se da cuenta de que los propios padres de la iglesia lo que defienden es que la verdad no está en ellos, sino que la verdad está en la iglesia. Los padres simplemente ayudaban a encontrar la verdad doctrinal a la iglesia, pero que era la iglesia en tanto que cuerpo la que tenía el depósito, la función de mantener la doctrina. Si esto era así, la iglesia católica seguía siendo la verdad de la iglesia. De esto se empieza a dar cuenta en 1839. Las crisis de 1841 le llevan a dudar de esto y a dudar también de la viabilidad de la iglesia anglicana. Y a partir de 1840 Newman se retira a una localidad que está pegada en Oxford, compró esta, bueno, alquiló, perdón, estas habitaciones que ahí se conservan en Little Mall, funda una especie de monasterio anglicano con unos colegas, digamos, que compartían sus mismas inquietudes. Está muy cerca de Oxford, durante un tiempo podía seguir manteniendo sus funciones en Oxford y ahí se retira para aclarar intelectualmente su posición. Porque esto habla mucho de cómo funcionaba Newman, ¿no? Si verdaderamente esta intuición que yo he tenido de que la verdad está en la iglesia católica y que la definición de la doctrina pasa por la iglesia católica, tengo que reflexionarlo, estudiarlo y atenerme a las consecuencias. Pues entre 1840 más o menos y 1845 se retira a Little Mall para escribir una de sus obras teológicas más famosas, que es el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, que es un estudio de la dicotomía entre la doctrina, que es algo eterno, junto a las manifestaciones históricas de la doctrina, porque es algo que se define en la historia y se define en el tiempo, ¿no? Las interpretaciones de Newman sobre el desarrollo de la doctrina son hoy las interpretaciones canónicas que están en el catecismo, por ejemplo, de la iglesia católica, pero él tuvo que escribir esta obra de corte intelectual para convencerse de que verdaderamente la verdad no estaba en los padres, sino que estaba en la iglesia en tanto que cuerpo místico de Cristo. Él decía que los dogmas eran necesarios, y con esto ya acabo, para llegar a la verdad, porque, bueno, era lo que ayudaba a comprender un depósito, bueno, él lo llamaba la idea, digamos el depósito de la revelación, era lo que ayudaba a comprender al pueblo cuando lo necesitaba, y por eso se iban definiendo dogmas según iban siendo necesarios, pero que los dogmas lo eran porque se correspondían, bebían de esa única, de lo que él llamaba la idea, ¿no? La idea es ese depósito de la revelación, y la idea sólo podía estar plasmada en una institución de orden sobrenatural como era la iglesia, no podía estar pasmada en un teólogo o en un conjunto de teóricos concretos, ¿no? Porque si no, no serían dogmas adecuados. También podemos profundizar luego sobre esto, ¿no? Cuando se convenció de esto, en 1845, en octubre, no lo dudó más, se sometió al juicio de la iglesia y se convirtió el 8 de octubre de 1845, bueno, se convirtió el 9, porque en realidad empezó una confesión general el 8, en Littlemore, y terminó de confesarse el 9, que es cuando fue recibido en la iglesia católica, por eso su fiesta se celebra el 9 de octubre, todos los años, por el 9 de octubre de 1845, y a partir de ahí acaba el itinerario de conversión de Newman. No acaba la vida de Newman, ¿no? Ahí se abre la otra mitad de la vida de Newman, la mitad más un poquito, que es el Newman católico, de 1845 a 1890, pero es un Newman que desarrolla después muchos de los hilos de pensamiento, ya voy acabando, que ha desarrollado después. Newman dice en la Apología que después de 1845 ya no se produjo en él ningún cambio, se hizo católico y ya no tuvo más dudas, ¿no? Respecto al catolicismo. Pero su vida como católico fue exteriormente y durante muchos años un fracaso. Le trataron peor los católicos ingleses que los anglicanos. Yo creo que si Newman es santo, Newman es, si acaba siendo doctor de la iglesia, es por su producción académica. Si acaba siendo santo, es por lo que sufrió en su vida y por cómo llevó el sufrimiento. No tanto, también, no tanto por su producción filosófica y teológica, que también, sino por cómo vivió, porque su vida como católico fue un verdadero suplicio y sufrió a manos del resto de católicos ingleses. Por poner algunos ejemplos, estos son lo que pasa así en la vida de Newman durante los años, principales años de su parte católica. Después de ser ordenado sacerdote y de fundar la congregación del oratorio, que es una congregación de sacerdotes seculares, no es una orden religiosa, en Inglaterra llevarla, porque la considera que es lo más parecido a un college de Oxford con sacerdotes y por eso la funda, empieza a tener problemas. Entre 1849, perdón, hay un error, y 1852, es condenado por difamación de manera injusta a pagar una multa, se libra de la cárcel de Milagro y después de que le hubiera prometido el arzobispo de Westminster, el cardenal Weisman, apoyo, le dejó abandonado. Lo mismo ocurrió en 1858 cuando se hace cargo de una revista católica muy conocida, que es el Rambler, porque se lo pide su obispo para que lo reforme y después de hacerse cargo los obispos le abandonan y acaba siendo acusado oficialmente de herejía y lo pasa muy mal, es denunciado a Roma. En 1860-64 parte de los oratorianos fundan un oratorio nuevo, él se establece en Birmingham, fundan otro oratorio en Londres. El oratorio de Londres de repente se pone en contra de Newman y pese a que él es oficialmente el fundador del oratorio en Inglaterra, la jerarquía católica y Roma se ponen a favor del oratorio de Londres porque parece estar triunfando apostólicamente mientras que él de Birmingham parece estar entrando en crisis. En 1867 escribe la apología después de que un profesor y clérigo anglicano, Charles Kingsley, le acuse de ser un falso y de que los católicos son mentirosos. La apología le produce mucha popularidad entre sus antiguos amigos anglicanos, se convierte en un bestseller, pero en cambio, durante el Concilio Vaticano II, Newman se pone en contra, no del dogma de la infalibilidad papal, porque él creía en la infalibilidad papal tal como se enunció, pero cree que no ha llegado el momento de promulgar el dogma. Se le echan encima todos o la mayor parte de los obispos ingleses, porque los obispos ingleses no sólo defendían del dogma, sino que defendían una visión radical del dogma que decía que tenía que todas las acciones del papa fueran las que fueran, eran infalibles, y Newman acaba siendo criticado y nuevamente acusado de herejía. La persecución acompañó a Newman hasta 1879, cuando el papa León XIII, precisamente para rehabilitarle y para ponerle fuera del alcance de la jerarquía católica de su país, decide nombrarle cardenal. Y los últimos años de su vida son de éxito, también de éxito público de Newman, pero después de haber sufrido enormemente. En 1863 diría que su vida como católico ha sido un fracaso, aunque no haya tenido dudas. Le daba gracias a Dios por la solvencia de su fe, pero le tenía dudas. Quería acabar con unas recomendaciones bibliográficas, simplemente, por si a alguien le interesa profundizar. Para profundizar en la vida de una manera simple del cardenal Newman, lo mejor son sus cartas, que están editadas en una selección ordenada biográficamente por Víctor García Ruiz en este libro de suyo con afecto, que se vuelve a vender porque ha estado descatalogado. Y también la biografía de Víctor García Ruiz sobre St. John Henry Newman es una muy buena introducción a por qué es importante Newman y a la vida de Newman. Si a alguien le interesa la vida más intelectual, la gran biografía es la de Ayan Kerr, pero esta es mucho más profunda y mucho más voluminosa, son prácticamente 900 páginas. Y luego, si alguien se quiere acercar ya, después de esto, a la obra de Newman, puede acercarse de dos maneras. Bien leyendo la Apología o perder y ganar, que es una novela sobre su propia conversión, aunque él no sea el protagonista, o Apología o perder y ganar, o bien, yo creo que es el gran legado espiritual que se puede leer todavía hoy. A pesar de ser sermones anglicanos, pero él los reeditó siendo católico, los sermones parroquiales, o los parroquial and plain sermons, como se dice en inglés, son como los grandes sermones para, quizá una de las buenas maneras de acercarse al valor de Newman también, como pensador, como filósofo y como teólogo, pero de una manera relativamente sencilla. Además, la traducción española ha primado la comprensión, la inteligibilidad de los sermones sobre la calidad del lenguaje, aunque están bien traducidos y el lenguaje es correcto y, por lo tanto, son fácilmente entendibles. Y yo con esto ya acabo. Podemos empezar con esta primera pregunta que dice que los dos siglos transcurridos desde su nacimiento, porque nos dijiste que nació en 1801, agilantan la figura de quien ha sido considerado uno de los pensadores católicos más influyentes en el mundo anglosajón. ¿Puedes decirnos a qué se debe esta influencia? Pues la influencia se debe a que algunas de sus ideas, sobre todo desde el punto de vista de la teología, algunas de las ideas que él adelanta son precursoras del concilio vaticano segundo. Son muy polémicas en el siglo XIX, le ganan muchas enemistades, pero en cambio preludian algunos aspectos del concilio vaticano segundo, fundamentalmente, o por poner un ejemplo, en dos aspectos. Uno es la relación entre iglesia y estado, la defensa a ultranza de la libertad religiosa y la separación, vamos a decir, entre la iglesia y el estado, por decirlo de manera simple, que sale del concilio vaticano segundo como posición oficial de la iglesia. Es lo que Newman estaba defendiendo en 1870 cuando desaparece el poder temporal del papa. Y dice, bueno, para poder sobrevivir el catolicismo lo que tiene que hacer es separarse de la influencia perniciosa de la política y buscar la defensa de la libertad religiosa. Que esto en el siglo XIX es algo totalmente revolucionario, pero que se está adelantando 100 años o más de 100 años cuando lo escribe. Yo creo que este es un elemento. Y el segundo elemento es el papel de los laicos en la iglesia. Claro, esto tiene que ver con el hecho de él haber nacido en Inglaterra y desarrollado su vida en Inglaterra, donde el catolicismo es algo minoritario, aunque intelectualmente cada vez más potente, él lo logra ver, pero es algo minoritario. Él dice, la jerarquía católica, los sacerdotes nunca van a poder hacer nada en Inglaterra. La defensa del catolicismo en Inglaterra la van a tener que llevar a cabo los laicos. El desarrollo del catolicismo es una cuestión de laicos de responsabilidad de laicos. En eso también está adelantando el papel de los laicos en el concilio Vaticano II. Y en eso es pionero, totalmente. Eso por no hablar de los otros elementos, porque su visión del desarrollo de la doctrina cristiana es también muy revolucionaria. De hecho, había dudas sobre si era legítima en el siglo XIX. Nunca la condenaron y le dejaron publicarla. Pero es hoy el tratado admitido, digamos, sobre el desarrollo histórico de la doctrina y cómo justificarlo desde un punto de vista teológico. Entonces, eso también es algo de enorme modernidad. Y bueno, es uno de los referentes en el debate que ya era actual en el siglo XIX y sigue siendo actual hoy entre fe y razón. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso es referente intelectual ineludible. Y luego también por su visión de la universidad. Según las universidades están entrando, el mundo de la universidad está entrando en crisis porque, bueno, para mí está en crisis. No quiero decir, esto no quiero que sea decir que es algo pesimista. Está en crisis porque está preguntándose sobre qué es. La figura de Newman está siendo reivindicada, su visión de la universidad a día de hoy. Y entonces también, fuera del mundo, digamos, más de la teología, su visión de la universidad es probablemente lo que más famoso le ha hecho y le sigue manteniendo como actual. Porque muchas de las recetas para solucionar los problemas de la universidad parten del Cardenal Lincoln. Y muchas de las colecciones sobre reflexiones en torno a la universidad utilizan los dos tomos de la idea de la universidad como libro de texto de referencia. Yo creo que esto es un poco, por daría una semblanza así general, es por lo que sigue siendo importante hoy. Muy bien. Una de las mejores obras de Newman es, como has dicho, la apología Provitasua, que contiene la historia de sus opiniones religiosas, especialmente de su conversión. Y defiende con honestidad, no exenta de emoción, el camino de su vida desde el anglicanismo hacia la plenitud de la verdad católica. La pregunta que plantean aquí es, ¿por qué la apología fue leída con admiración por los católicos y con respeto por anglicanos y protestantes? Pues, bueno, yo creo que fue, en su época tuvo mucha fama porque, por esto que decía Chesterton al principio de la apología, porque Newman se desnuda espiritualmente ahí. O sea, Newman escribe la apología porque él no soporta que consideren a los sacerdotes católicos como que faltan a la verdad, como inherentemente mentirosos. Y dice, y para demostrarlo, porque claro, la habían acusado, dice, y una demostración es que Newman era católico siempre y estuvo mintiendo hasta que se convirtió al catolicismo, ¿no? Entonces es lo que dice, yo voy a desnudar mi alma aquí. Voy a decir cómo llegué a hacerme católico sinceramente, ¿no? Y con total candidez, ¿no? Y lo hace. Y lo va justificando muy bien, ¿no? Entonces, en una época que no estaba acostumbrada a esto, de repente, pues ven a alguien que se desnuda y con el que quizá no estén de acuerdo, pero que verdaderamente es alguien que es sincero consigo mismo, que es coherente y que verdaderamente, bueno, pues ha seguido un itinerario coherente en su vida. De hecho, a Newman le empiezan a reivindicar los anglicanos después, bueno, digamos, le empiezan a rehabilitar, no a reivindicar, después de la publicación de la apología, por esta sinceridad que tiene. Porque, bueno, dicen, bueno, pues este señor ha opinado distinto de nosotros se ha ido, pero es una persona sincera, coherente, que además sigue siendo o queriendo ser amigo de sus amigos. Y entre los católicos, pues evidentemente porque se convirtió en una defensa del catolicismo. Precisamente esta sinceridad es lo que hace que otros textos profundamente católicos de Newman sean muy populares, como este que he dicho del sueño de un anciano. El sueño de un anciano es un poema que narra la muerte de una persona y el descenso de, bueno, el camino que lleva su alma hacia el juicio particular y el purgatorio. El purgatorio es una doctrina que no aceptan los anglicanos, ¿no? Sin embargo, su obra fue tremendamente popular. Precisamente porque creían que era sincera, ¿no? Y luego aparte, Newman, que es por lo que ha perdurado esa apología, tiene una prosa en inglés, desgraciadamente las traducciones al español no le hacen justicia porque es muy difícil hacerle justicia, no digo porque tenga malos traductores, sino porque es muy difícil, pero tiene un inglés precioso, literariamente muy bueno. Entonces, como obra literaria, la apología en el mundo anglosajón está muy valorada, como una de las grandes autobiografías de la historia, ¿no? Pasaría lo mismo, no sé si ponerlo al mismo nivel, pero que las confesiones de San Agustín, que es uno de los modelos, ¿no? ¿Por qué? Pues las confesiones de San Agustín son, sí, son una obra teológica y filosófica, pero también es una obra de la literatura y del acervo de la literatura, ¿no? Porque marca algo en la historia de la literatura. Por eso creo que la apología es lo mismo, ¿no? Marca algo en la historia de las letras británicas que hace que la lean con gusto anglicanos, católicos, ateos y agnósticos, ¿no? A día de hoy. Muy bien. Otra pregunta plantea el coste vital que le supuso su conversión al catolicismo y si podrías abundar en su influencia en los escritores conversos del siglo XX. Vale. El coste personal fue mucho, ¿de acuerdo? Se suele decir, simplificando, que Newman era el teólogo anglicano más famoso y que de repente es como si el teólogo anglicano más famoso, ¿no? Se pasa al enemigo. No era el teólogo anglicano más famoso. Era un anglicano muy famoso y muy polémico a la vez porque el movimiento de Oxford estaba sujeto a polémicas. Pero sí que es verdad que era una persona muy famosa y muy respetada en los ámbitos intelectuales y universitarios. Y por lo tanto es una persona que tenía mucha fama y tenía todo en su vida para tener fama. Tenía grandes amigos. Y convertirse al catolicismo significa, en el momento en que se convierte, en 1845, convertirse en un, cierta medida, un paria social. Ya no legalmente, porque hacía 20 años que habían autorizado, digamos, la plena participación legal de los católicos en la vida pública, pero sí socialmente. De hecho, pierde a sus grandes amigos. Le dejan de hablar Kevel y Pasey, por ejemplo, con los que tardará 25 años en reconciliarse y en volverse a ver. Le dejan de hablar muchos del resto de sus grandes amigos. Le deja de hablar toda su familia menos una hermana suya que le sigue escribiendo, pero no para de quejarse de lo que ha hecho, como si le hubiera arruinado la vida. El coque este personal es grandísimo. Pierde todo, en realidad. Tiene que empezar su vida desde cero, también económicamente, porque tiene que buscarse un nuevo medio de ganarse la vida, porque ya no se la puede ganar el profesor en Oxford. Y, por lo tanto, el coste personal es muy, muy fuerte y eso no se empieza a reconciliar con sus antiguos amigos hasta después de la publicación de la apología. Eso sí, la narración que hace de los reencuentros con sus antiguos amigos es espectacular, porque, bueno, para él es una reivindicación. ¿Qué influencia tienen los conversos, en los conversos del siglo XX? Pues yo creo que en los grandes conversos, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, mucha. Porque muchos de esos conversos siguieron un itinerario muy similar al de Newman y no solo eso, sino que la figura de Newman les sirvió como inspiración. Unas veces porque leyeron sus obras y otras veces porque esa búsqueda de la verdad o el propio movimiento de Oxford que él fundó y que dejó secuelas es lo que les llevó al catolicismo. Pues Evelyn Boe no sería católico sin Newman. Bueno, no sé si porque había leído a Newman o no, sino porque grandes amigos suyos que le convencieron para hacerse católico eran herederos de Newman intelectualmente hablando. He citado el caso de Tolkien, que es clarísimo. Tolkien no hubiera sido católico sin Newman, porque su madre se convirtió en el oratorio de Birmingham y su tutor legal, porque cuando murió su madre y él no había muerto ya su padre, fue un discípulo directo de Newman, por cierto, con raíces españolas. Y bueno, pues Graham Greene, pese a su itinerario convulso en relación con la fe, vamos a decirlo, e inconstante, lo que tiene de católico lo tiene también como herencia de Newman. Entonces, otras cosas, ¿por qué? Porque Newman demostró a los católicos que se podía ser, de hecho, contribuía a despejar un prejuicio muy grande que existía en Inglaterra y que es una de sus líneas de combate, que se podía ser católico y a la vez intelectualmente muy potente, que es lo que acaba de convencer a grandes conversos. Y por eso es el autor de muchas conversiones intelectuales que él no llega a ver, sino que son conversiones por su herencia. Habría más, o habría muchas más, porque llegan hasta hoy. A día de hoy, muchos de los anglicanos que se convierten al catolicismo, que es un número bastante alto, también entre los clérigos anglicanos, lo hacen inspirados en Newman y lo dicen clarísimamente. Hay un gran, no recuerdo el nombre ahora exacto, perdonad, pero hay un gran estudioso de C.S. Lewis, que era clérigo anglicano y a día de hoy es sacerdote católico. Dentro de, bueno, pues él se convierte estudiando a C.S. Lewis, pero porque C.S. Lewis le lleva a Newman y Newman hace que reconsidere su fe y se convierte. Entonces yo creo que esa influencia es, no se puede medir, pero es muy grande. José Antonio, tú que conoces su vida y escritos y dado que parece que tuvo una poderosa vida interior y de gran honradez, ¿cuál es, a tu juicio, lo más característico de la propuesta espiritual de la vida de Newman? Pues, a ver, hay un... para mí lo más característico... quienes estudian como Roderick Strange, por ejemplo, que el año pasado, no, hace dos años se publicó un librito muy básico sobre la vida espiritual de Newman. Perdonad que no recuerdo el detalle, lo puedo mandar después, no recuerdo el título. Está por aquí en una de estas estanterías que hay detrás, lo puedo decir, o sea, que lo podía buscar. Muy finito. Busca las raíces de la vida espiritual de Newman en sus sermones. O sea, es una de las fuentes de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque en sus sermones no solo volcaba su doctrina, sino que volcaba su alma. Eso se ve. Y por eso tenían tanta fuerza. Entonces yo creo que ese es un elemento, pero es un elemento que es muy largo y muy complicado. Luego tiene una obrita que... que esto es su periodo católico, pero que es donde también vuelca su vida interior, que solo está, por desgracia, parcialmente traducida al español, pero que puede ayudar a ver su vida espiritual y a ayudar a tener vida espiritual también. Que son las Meditaciones y Devociones, Meditations and Devotions, que aquí se publicaron una selección bajo el nombre de Rosa Mística, que es un libro que está publicado por Rial. Se publicó la parte que tiene que ver con la Virgen María y también creo con las estaciones del Vía Crucis. Ahí está la vida espiritual de Newman. Es decir, porque está sacado de meditaciones que él hacía para el oratorio de Birmingham, para sus propios correligionarios o los fieles. Los fieles del oratorio de Birmingham eran trabajadores industriales, es decir, no tenían nada de formación, con lo cual esas están destinadas a que las pueda entender alguien que no, digamos, que no tenga una gran preparación teológica, sino todo lo contrario. Pero creo que ahí está, ¿no? El eje de la vida espiritual de Newman. Creo que está en sus sermones parroquiales sobre todo, pero de manera más simple está en esta línea de las Meditaciones y Devociones, que aquí están como Rosa Mística. Si alguien se atreve en inglés con Newman, toda la obra de Newman se puede acceder online, en una página que se llama Newman Reader, se busca. O sea que es muy fácil de acceder en inglés. En español es ya más complicado, pero se está traduciendo mucho cada vez más. Para ir terminando ya, porque se nos ha votado el tiempo, ¿qué ideas de Newman te parecen las más vigentes, las más actuales? Para mí, yo creo que lo más actual en el mundo puede parecer simple, pero es que verdaderamente creo que nunca se señala suficientemente la importancia. Es ese amor por la verdad. Es ese amor por la verdad compatible con la tolerancia. Hay una... De la apología hay dos ediciones. En español está publicada la más completa, las traducciones que hay. En la edición más completa, la segunda edición, él añade una serie de notas explicativas sobre distintos conceptos. Hay una que es sobre el liberalismo, o lo que él considera el liberalismo. El liberalismo en religión. Entonces, claro, dicen, el liberalismo... Yo creo que Newman en el ámbito político se puede caracterizar como un liberal, como un defensor del sistema político liberal del siglo XIX, lo cual tampoco era común entre los católicos. Pero en cambio en religión no era un liberal. ¿Por qué? Porque el liberalismo defendía que solo es verdad aquello que se puede demostrar, según él, con la razón y que todo aquello que no se puede demostrar con la razón puede ser verdad, pero está sometido a opinión. Y él dice, no, no, no. Puede haber verdades. Existe una verdad y la verdad tiene que ser única y es encontrable por la razón o más allá de la razón. Pero que exista una verdad que se busque no implica una limitación de la libertad. Eso no tiene que llevar a limitar la libertad de pensamiento de la gente. La gente tiene que llegar a esa verdad por convicción. Esto es algo muy moderno. En el siglo XIX tampoco se estilaba. Y es alguien muy comprometido con la verdad, pero a la vez muy comprometido con la libertad. Con la libertad porque el siglo XIX es el gran siglo de la libertad y él lo quería hacer compatible. Y esa idea de mezclar, bueno, de hacer compatibles libertad con verdad, me parece que para mí es uno de los grandes legados. Hay más. Pero creo que es... Y es otra de las cosas que le hacen actuar a Neumann.